Desde el Estado de Sinaloa, el gas natural llegará a los comercios y a los hogares. La llegada del gas natural propiciará competencia con el gas eléctrico, con lo que los consumidores podrán beneficiarse con tarifas más accesibles. Señoras y señores, la llegada del gas natural a Sinaloa tendrá un impacto y una importancia semejante a la que en su momento tuvo la del ferrocarril. Recordemos que las vías férreas que comunicaron Guadalajara con Mexicali propiciaron el desarrollo de la costa norte del Pacífico. Abrieron mercados, movilizaron productos agrícolas, mineros, forestales, ganaderos y colateralmente estrecharon las relaciones sociales entre los habitantes de esta importante región de la República. Gracias. 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 Gracias.